¿Qué es la Asociación de Empresarios de la Construcción? Que, por cierto, han sido adjudicadas a una UTE de la que forma parte Ortiz Construcciones y Proyectos del Grupo Ortiz, que es una de las empresas que está vinculada al caso Gürtel, a la trama Gürtel. Esto hay que decir que preocupa bastante. El Grupo Ortiz fue precisamente el que pagó a diversas sociedades vinculadas al diputado entonces del Partido Popular Jesús Merino dos millones, más de dos millones, dos millones cien mil euros entre el año 2006 y el 2008. Todos sabemos que el señor Merino tuvo que dimitir en relación con este caso, lo sabemos muy claramente. Y hay dos empresas, una de ellas fue esta, el Grupo Ortiz, que fueron las que más trabajaron con el Ayuntamiento de Pozuelo durante el mandato de Sepúlveda, que sabemos que fue el momento en que se coció toda la trama Gürtel o cuando empezó. Nuestra postura respecto al Palacio de Congresos no ha variado nada. Desde el primer momento hemos dicho claro y contundente que estamos en contra de que se destine dinero público a una sociedad que tiene participación privada. Y más en unos momentos de dificultades económicas para las administraciones cuando se nos está diciendo que no hay recursos económicos para abordar, por ejemplo, el centro de salud de Nueva Segovia, que es una necesidad prioritaria para nosotros o la segunda fase del campus público María Zambrano. Y entonces sí que hay dinero para construir este Palacio de Congresos, que yo llamo el incrustado. Fue un nombre que le aplicó en su momento Javier Giralde, que me parece muy apropiado porque me parece una mala solución para cubrir los problemas. Todos sabemos que la sociedad está en preconcurso de acreedores. Nosotros estamos en contra, lo dijimos claramente y de hecho creo que la opinión de más de 13.000 ciudadanos que firmaron en contra de esta construcción nos avala.